76. Menta silvestre. Minza mayor. Menta silvestre. Otra menta, la menta silvestre que es grande, es más caliente que fría. Puede machacarse y atarse encima del lugar donde haya pequeños gusanillos o parásitos que dañan y muerden a una persona y morirán. 77. Menta de campo. Minza menor. Menta arbencis. La menta, menta del campo, que se denomina menor, es más caliente que fría. Debe machacarse y ponerse en los ojos donde haya supuración, atada con un paño. Saca la supuración. Pero quien tenga un estómago frío y sea incapaz de digerir la comida, coma la menta de campo cruda o cocinada con las carnes o pescados. Calentará su estómago y le proporcionará buena digestión. La menta verde es de calor moderado y penetrante, aunque es un poco templada. A quien esté dañado del guis, debe machacar esta menta, filtrar el jugo con un paño y agregar un poco de vino. Bébalo por la mañana, por la tarde y a la hora de acostarse y el guis cesará. Así como la sal templa todo el alimento y si se agrega a las comidas demasiada o demasiada poca es malo, también esta variedad de menta agregada moderadamente a la carne, pescado, purés u otros alimentos proporcionan buen sabor a esta comida y es buen condimento. De hecho, comida así calienta el estómago y proporciona una buena digestión. Capítulo 79 Ajo Allium Satibum El ajo tiene calor apropiado y crece y obtiene su fuerza del vigor de rocío, del primer sueño de noche hasta que llega el alba, en la mañana. Para el enfermo, así como para la gente sana, el ajo es más saludable de comer que los puerros. Debe comerse crudo. Si se cocina, se pone insípido como el vino arruinado. Su jugo es equilibrado y tiene calor apropiado. No perturba los ojos, aunque debido a su calor, la sangre alrededor de los ojos se excita mucho, poniéndose clara después. Debe comerse con moderación para que la sangre no se vuelva demasiado caliente. Cuando el ajo es viejo, sus virtudes saludables y convenientes desaparecen. Pero si se templa con otros alimentos, vuelve su energía. Capítulo 80 Chalota As laus Allium As calonicum La chalota es fría y venenosa. No es buena para comer, ni para sanos, ni para enfermos. No obstante, si uno desea comerla, debe ponerla primero en vino y templarla. Entonces las personas sanas y enfermas pueden comerla. Para una persona enferma es mejor consumirla cruda, con moderación, que cocinada. Si la comiera cocida, tendría ardores de estómago. Si alguien desea comerla cruda, debe templarla primero en vino, según se ha mencionado. Capítulo 81 Puerro Porrum Allium Porrum El puerro, que se llama también Lausch, tiene en él un calor rápido y perjudicial, como matorral despreciable que prende rápidamente y desaparece rápidamente. Produce inquietud. En la pasión sexual. Comido crudo es tan malo y perjudicial como una hierba venenosa. Actúa contrariamente en la sangre, en la materia podrida y los humores, de modo que su sangre no aumenta correctamente. Su materia corrupta no disminuye y los malos humores no se purifican. Pero quien desee comer puerro crudo, debe templarlo primero en vino con sal o en vinagre. Manténgalo en el vino con sal bastante tiempo como para ser templado, de tal forma que se destruyan los poderes malos en él desde la mañana hasta el mediodía, o desde el mediodía hasta el atardecer. Así templado es bueno para que lo coman las personas sanas. Es mejor que la gente sana lo coma crudo de esta manera que cocinado. Para las personas enfermas no es beneficioso para comer ni crudo ni cocinado, porque su sangre no tiene el calor correcto, su materia putrida se aviva y sus humores son ya espumosos. Si un enfermo lo come, perturba todas estas cosas. Sin embargo, si las personas enfermas tienen gran deseo de comer un puerro, deben comerlo crudo con moderación, templado como arriba se ha dicho. Es mejor crudo que cocinado. Y los puerros no son muy convenientes como medicina, porque crecen en las brisas inestables, es decir, cuando el calor de la brisa tiene la humedad en él, y cuando la humedad tiene calor.